Yo creo que ya estamos todos muy saturados de la noche, ¿no? Cada vez hay más opciones en la noche, cada vez... Es como que tenemos 350 lugares para elegir y para ir. Entonces, ¿qué hacemos? Picamos y vamos un ratito a cada lugar. Y nos aburrimos, te aburrís en todos los lugares, porque en definitiva no está todo el mundo en un lugar como espera cuando uno va, ¿no? Estar con todo el mundo a divertirse y pasarla bien.